FRAXON FRAXON Político FRAXON Papelera FRAXON, ese ya no sé lo que es FRAXON FRAXON Ea Una fresa FRAXON Pobre idea FRAXON, FRAXON, que belleza, que bonito Que lleno de amor y que lleno de magia FRAXON Sí, fue uno de los mejores manipuladores de la historia Un gran mago y una gran persona FRAXON 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 En vez de tirarle tomate Pero lo más impresionante para mí Es que transmitía amor Y cualquier artista que te supera las expectativas Es algo que se te graba bien dentro FRAXON 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 Es una de las cosas impresionantes FRAXON 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 él ya tenía muchísimos detalles de calidad, las técnicas mágicas que se hacían de la tecnología, girándose y tal, y posteriormente, con el avance del técnico, parecía que no lo hacía, hasta el punto que siempre, siempre, siempre su magia existía la frase, nada, palmadas en las manos, era muy habitual, que eso no lo hacía ningún manipulador de su mano, por lo tanto, él ya tenía ese sentido, digo, moderno, de cómo debe ser la técnica, lo que pasa, en la final suele que era la manipulación, que es tan complicada, pues él ya en su época lo tenía como algo muy especial, como un requisito indispensable, esa limpieza de vidas. De cigaret, de cigaret a neglas vuotas. ¡Spares a la fracción! ¡Cispitas, cispitas, cispitas! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Foad! 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 ¡No! ¡No! No, 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 no more. No, no, more, more, more. ¡Ey! Hay una cosa importante que no es dejar pasar de Fragson, que creo que hoy en día, en esta época en la que todo parece que hay que hacerlo novedoso, o que hay que renovarse diariamente, o que hay que ir cambiando el espectáculo cada año, algo grande de Fragson fue que se retiró dos veces, las dos veces volvió y volvió más o menos para el mismo material. Sus juegos fueron trabajados a lo largo de muchos años y por eso consiguió esa perfección. Les participo a ustedes que aquí hay 21 dólares. ¿No lo cree usted? ¿No lo cree? Sí, sí, mire. Fíjese usted bien en mi manga. Dígame con franqueza. ¿Hay algo en mi mano? Nada, nada. ¿En la manga? ¿Hay algo? Absolutamente nada. ¿Cómo dice la otra? No, 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 no. No hay absolutamente nada, fíjese usted. ¿Hay algo? Nada. ¿Solamente un dólar? No, no. Yo digo así, fíjese usted. Bien, fíjese usted. Bien, aquí, bien, aquí. Un dólar. Dos dólares. Tres dólares. Cuatro dólares. Ya están subiendo, ya están viniendo. Fíjese bien. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Despacito, muy despacito. Voy sacándola aquí, fíjese, aquí, 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 aquí. Despacio, despacio, despacio. Van saliendo los dólares, los dólares por aquí, por aquí, por aquí. André, yo, aquí están. Ve, entiéndolo, como les dije. Gracias, Faxon. Y espero que alguna vez nos volvamos a ver, quizá, en otros lugares. Despacito, despacito, despacito.